Hola! Qué tal queridos suscriptores! Sean bienvenidos a mi canal la receta de la abuelita y hoy vamos a preparar un guisado super fácil para preparar y ya ven que uno ya ni sabe qué va a hacer de comer pero les aseguro que este guisado les va a encantar porque está muy fácil de hacer económico y sobre todo riquísimo, esto es lo que vamos a necesitar, medio kilo de bistec de res o de cerdo y si lo pueden conseguir rebanado delgadito mucho mejor, vamos a ocupar seis chiles pasilla, tres papas que las pueden, ahorita les voy a decir cómo las vamos a hacer, cinco jitomates, dos dientes de ajo, un trozo de cebolla, se va a ocupar también un poquitito aceite, pimienta y sal, también agua la necesaria para nuestro guisado y eso es todo, como ven una receta con pocos ingredientes que les va a encantar, para las papas amigos las vamos a poner a hervir para que cuando las vayamos a ocupar ya estén cocidas o las podrían picar bien, este bien finitas y también se cocen pero yo de preferencia las voy a hervir, voy a desvendar los chiles pasilla que también si ustedes quieren le pueden agregar un chilito o ajillo o un chile ancho para que le de sabor pero en este caso va a ser puro, puro pasilla, los vamos a asar en un comal, recuerden que hay que tener mucho cuidado al asarlos porque si nos pasamos de tiempo, se puede amargar ehh simplemente en fuego medio, los apretamos ahí unos segunditos y podemos verificar que ya está asado porque se les van a hacer unas como burbujitas, ahorita se las voy a enseñar, miren aquí se ven, ya que se inflaron esas burbujitas es que ya está asado en chile, voy a continuar haciendo lo mismo con el resto de los chiles y después de que los hacemos todo, los vamos a poner a hervir para que se remojen y los podamos utilizar más adelante y podamos hacer una salsita y bueno amigos mientras eso pasa, me voy a poner a sazonar todos los bisteces con sal y pimienta de los dos lados ehh, como les comentaba yo si lo pueden conseguir rebanado mejor porque este me lo aplanaron y quedaron algo gruesesitos y la verdad que quedan mejor cuando se los rebanan, queda la carne muy suavecita, bueno después de esto amigos vamos a hacer la salsa, aquí voy a colocar sólo la mitad de los ingredientes porque lo voy a moler en dos tantos, ya puse la mitad de jitomate, la mitad de la cebolla, el ajo y también la mitad de los chiles, no? entonces lo como les decía se va a hacer en dos tantos para que la licuadora no batalle y no se nos vaya a quemar, le voy a agregar unas dos tazas de agua y lo voy a poner a licuar bastante tiempo, como unos cinco minutos para que esto quede bien bien licuado, acá ya está lista mi cacerola con el aceite caliente y voy a comenzar por ir agregando los bisteces aquí para que se comiencen a dorar y agarren otro sabor más rico, no los vamos a hervir porque le vamos a quitar sabor, en este caso le vamos a dar sabor de esta manera, ok? entonces pues yo voy a esperar aquí hasta que los bisteces empiecen a cocinar, les voy a estar dando algunas vueltas y verán que en este punto van a comenzar a notar un olor muy muy rico que van a comenzar a soltar estos ricos bisteces, acá ya estuvieron unos diez minutos más o menos, ya no se les ve casi nada de sangre y es cuando les voy a agregar el chilito pasilla, ya licuado y todo, como les dije, voy a hacer dos veces, voy a hacer los dos vasos de licuadora para que queden calduditos y esto lo van a poder acompañar con arroz, frijolitos, lo que ustedes gusten, antes de que comience a hervir, lo voy a sazonar muy bien de sal, ahorita si ustedes lo prueban, no va a saber muy rico que digamos, se los aseguro que lo estuve probando, pero van a ver que como a los 20 minutos va a comenzar hasta la grasita, miren como ya se ve por encimita, ya se ve la grasita del biste, en este punto ya van a tener otro sabor más rico y los bisteces ya van a estar cocidos, de todas maneras yo lo voy a estar probando de sal, porque los bisteces van a estar absorbiendo también más sal, entonces ya en este punto lo tenemos que tener bien sazonado, ya la carne, ya la estoy revisando y ya esté cocida y esté suavecita y cuando haya pasado esto amigos, le vamos a comenzar a agregar las papas, que ya las tengo aquí peladas y picadas y ya también ya están cocidas, si ustedes quisieran agregarse las crudas, se las hubieran agregado desde un principio cuando le agregamos recién la salsa, para que se cosen parejo junto con los bisteces, ok? de cualquier manera ustedes lo pueden preparar, lo voy a dejar otros 10 o 15 minutitos a fuego bajo, para que se termine de cocinar y lo voy a comenzar a servir, que creanme que tiene un sabor muy muy rico y como les comento es algo económico y que sé que les va a gustar, ya saben que las recetas están probadas y comprobadas, me he encontrado a muchos de ustedes luego en la calle, que me agradecen bastante por eso, de que acá pues no les decimos mentiras, les mostramos las recetas como son, para las personas que luego me preguntan de mi libro, en caso que no lo puedan comprar impreso, tengo disponible en itunes y en android, la aplicación que es como el libro pero en digital, se llama la receta de la abuelita y espero que lo pasen a revisar, de todas maneras les dejo las ligas aquí abajo en la descripción, bueno ya estuvo, esto estuvo deliciosísimo, me encantó esta receta, pero ahora, lo vamos a probar, además de todo muy muy fácil de hacer, yo tengo aquí un pedacito de limón porque así es como me gusta comérmelo, verdad? además le quedo suave la carne, si la deje bastante tiempo cocinando a fuego bajito, para que la carne estuviera bien suavecita, no pica para nada, mmmm! no es con nada, pero esta muy muy bueno, si, mmmm! a ver con limoncito, a ver, como les digo a mi, me gusta muchas cosas con limón, a ver, mmmm no, con limón sabe mejor, mmmm, se lo recomiendo muchísimo, espero que les haya gustado esta receta, ya saben que si nos quieren apoyar, compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal y nos vemos a la próxima, adiós, saludos!